Una niña estuvo a punto de morir asfixiada por su propia lengua, así que sus padres buscaron ayuda en la comisaría de la policía de Morelia, donde un oficial adscrito a la ayudantía le aplicó los primeros auxilios y le salvó la vida, trascendió en la labor noticioso. Lo anterior ocurrió en la colonia Tinígera, ubicada al poniente de la capital michoacana. Se supo que la menor de aproximadamente un año de edad sufrió algunas convulsiones y se estaba ahogando. Rápidamente los progenitores de la susodicha la trasladaron al exterior de las citadas instalaciones policiales y en ese instante intervino el mencionado elemento, quien también es bombero y paramédico. Él le dio las maniobras de emergencia a la niña para que pudiera respirar y de esa manera evitó la tragedia. Por último, la menor fue llevada a un hospital para su adecuada valoración médica. Informo para Red 113, Javier Magaña.